El incremento de la delincuencia en sectores rurales de este municipio de San Francisco de Macorís preocupa a sus residentes. A esta situación se suman otras problemáticas, como la falta de energía eléctrica. Fíjate, yo debo decirte que no es solamente la zona de Ligüero, específicamente de Génimos, Enimillo, La Enea, La Guama, etc. Es en sentido general que la delincuencia está azotando, por consiguiente esas comunidades no escapan a ese tipo de situación que se está dando. Y a eso se suma la situación de la energía eléctrica, que es uno de los factores más negativos en estos momentos, que aunque ya la gente desde el norte ha estado haciendo reuniones constantemente con la comunidad de Génimos y sus comunes, para ver si se instala lo que es el circuito 24 horas, que vendría a solucionar un gran problema, pero específicamente nosotros queremos decir que ellos entienden que esa es una situación como que no le van a estar dando gratis. Es una obligación del Estado Dominicano resolver el problema de la delincuencia, de la falta de energía eléctrica, de caminos vecinales, de otras males, porque usted le paga impuestos a la gente con el objetivo de que el Estado Dominicano se lo devuelva en obras, bienes y servicios, pero aquí la gente no sabe reclamar su propio derecho. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.